... ...estar en él, en su interior, por supuesto que es una... ...una visión absolutamente distinta de lo que uno ve por fuera... ...ya demuestra que es una estructura significativa, importante... ...no es cierto, el hospital está hecho de tal, en tal posición... ...que durante todo el día va a trapar la luz natural... ...por lo que pudimos apreciar, en lo que corresponde a Casino... ...que es una cosa bastante grande, la ubicación de los ascensores... ...también es importantísimo, porque van a prestar un rol... ...muy, muy importante, un monstruo... ...va a ser un monstruo de la cual la gran mayoría... ...y tal vez uno mismo se va a sorprender una vez que esté funcionando... ...al un 100%. ...que antes lo había visitado, pero estaba recién con todo el... ...el hoyito, como se dice abajo nomás, recién ya... ...y bueno, la verdad que era impresionada... ...la verdad las cosas de que... ...esto es nuevo, toda la tecnología es de primera... ...me encantó... ...vamos a tener un tremendo hospital de lujo... ...lindo, y mirándolo por fuera va a ser precioso... ...no, y uno la queda enviando y yo espero que la ciudadana lo cuide. Dentro del plan de difusión de nuestro hospital... ...y del proyecto, no es cierto, de la administración del hospital Gustavo Frique... ...está que la comunidad, tanto hospitalaria... ...como los representantes de la comunidad... ...vayan realizando visitas al hospital... ...para que constaten en terreno el nivel de avance... ...que lleva nuestra obra, nuestro gran hospital... ...partimos con nuestros funcionarios, que se está haciendo permanentemente... ...el otro día trajimos a los jefes de servicios clínicos... ...y ahora trajimos a los representantes de la comunidad... ...organizada que trabaja con nosotros en el hospital. La realidad es que ha sido gratisimo... ...esta asistencia... ...a este recorrido de la construcción del hospital... ...llegó la primera piedra y de ahí la realidad es que no se ha parado... ...se construyó paso a paso... ...y la realidad es que es impresionante... ...yo le diría a la comunidad... ...que tiene que estar tranquila... ...vamos a tener... ...un espacio... ...para las personas que lo necesiten de primera línea... ...viene una etapa... ...muy positiva... ...tecnológicamente... ...al día... ...vimos en este recorrido... ...los espacios que van a tener... ...los que van a estar en sala de espera... ...los adultos mayores que lleguen a este lugar... ...los que tengan que operar... ...es una cosa que... ...yo creo que no se lo imagina mucha de la ciudadanía. Y esto es muy importante porque ellos estuvieron presentes... ...cuando se puso la primera piedra... ...y hoy día están presentes... ...cuando ya el hospital está levantado... ...cuando ya hay avances importantes... ...y ellos pudieron ver con sus propios ojos... ...que este proyecto está avanzando. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.